¿Qué tal señores? Muy buenas noches. Quedan tres horas para que arranque definitivamente, oficialmente, la campaña electoral. Así que hasta que empecemos a escuchar esas peticiones expresas de voto, lo que vamos a hacer es detenernos una vez más, una noche más, en una cabecera de comarca. En esta ocasión, Alfaro. Allí hay cinco candidaturas, son las que encontrarán los alfareños para depositar su papeleta en la urna. Esta noche nos acompañan cuatro de ellas porque Izquierda Unida ha declinado su presencia, así que vamos a aprovechar el tiempo. Y vamos a hablar ya en primer lugar con Laura Rodríguez, ella es la número uno, la candidata de Podemos-Ecuo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Y he leído que llegan a estas elecciones por primera vez y lo hacen con fuerza, con ganas. Con ánimo, sí, sí. Vamos con mucha fuerza, mucha ilusión y somos personas normales que creemos que tenemos que dar este paso hacia la política para llevar los ayuntamientos a la gente de verdad. ¿Qué plantean exactamente y concretamente para que los alfareños que le escuchen lo sepan para esta localidad? ¿Cuáles son sus principales necesidades y que creen ustedes que en caso de, no sé si alcanzar la alcaldía, pero por lo menos tener peso en ese ejecutivo, podrían hacer? Bueno, desde Podemos-Ecuo Alfaro creemos que con la mala gestión que ha estado haciendo durante estos ocho años el Partido Popular en Alfaro, nos faltan muchas cosas. No es un ayuntamiento que se haya caracterizado por su transparencia ni por su buen hacer, precisamente, con multas y con seguros para cubrir espaldas. Entonces, creemos que desde Podemos-Ecuo queremos, sobre todo, relanzar el comercio local, creo que es algo muy importante. También nos gustaría, bueno, tenemos dos polígonos parados, creemos que se podría hacer como polígonos logísticos para, tenemos un aeropuerto muy cerca que es el de Vitoria, entonces, tema logística, en Alfaro tiene un punto geográfico muy importante. Luego, también, un plan que creemos que va a ser muy factible hacerlo, porque además ya sabemos que hay un plan existente en el ayuntamiento, es el centro cultural que creemos que Alfaro se merece y que es en el grupo El Orza. Y luego, también, tenemos pensado en el programa, en la Plaza de Toros, hacer la cubierta, ¿vale?, para hacerla multiusos. Entonces, creemos, bueno, tenemos muchas más propuestas, pero claro, tengo muy poco tiempo para ello y que se las iremos explicando durante la campaña, que empieza esta noche. Y, bueno, creemos que los alfareños, su voto es su voz, con lo cual nos tiene que votar. Ustedes no han estado nunca en las instituciones, porque se presentan por primera vez, ha citado algunos proyectos, por ejemplo, cubrir la Plaza de Toros, no sé si han hecho un estudio de coste, que puede suponer, porque cuando uno no ha estado nunca en las instituciones, a veces se entra y dice, bueno, a lo mejor todos los proyectos no son realizables. Sí, desde luego no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Estos proyectos llegan avalados, entiendo, con informes previos, supongo. Bueno, informes que iremos haciendo y realizando. El del grupo El Orza sí que sabemos que ya hay un informe, que ya se aprobó y que, bueno, no se ha hecho nunca. Y creo que Alfaro se merece un centro cultural donde la banda de música, la escuela de música, donde tengamos un salón de actos de verdad para hacer conciertos para la juventud, para otro tipo de actos, que los gimnasios locales no se tengan que ir a otras localidades porque no tenemos un sitio donde hacer sus festivales o lo que sea. Entonces, creo que está muy bien. Bueno, pues muy bien. Y también asuntos concretos que afectan y que mejorarán la vida de los alfareños en caso de que Podemos ECU pueda tener poder de decisión en el Ayuntamiento de Alfaro. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.